Bueno, salón, salón, salón para todos. Qué gusto estar acá otra vez, justo en el momento, y por eso hoy lo hicimos un poco más temprano. Espero que eso no haya complicado a algunos javerín que no han llegado todavía. Lo hicimos más temprano, en realidad, porque yo quería estar justo en el momento bisagra, en el momento en que acá en Israel está empezando el mes de Elul. Está empezando propiamente en los próximos minutos. Y me pareció un detalle muy, muy importante presentar este libro en particular al inicio del mes de Elul. Creo que en el próximo rato va a quedar claro por qué. No nos hemos juntado para hablar del mes de Elul, pero es de algún modo inevitable. De modo que, provisto el contexto en el que vamos a hablar también de Elul, quiero ir al principal, al mayhala, a la metáfora más hermosa que hay del propio nombre de Elul, y de su significado. Un mes antes de Rosh Hashanah, justo un mes antes del año nuevo, del día del juicio, de ese día Rosh Hashanah que, en realidad, conmemora el aniversario de la creación del hombre. Que el mundo fue creado el 25 de Elul, y en el día primero de Tishorei, cuando estamos celebrando Rosh Hashanah, y de verdad no es una celebración, sino que estamos llenos de temor reverencial, llenos de deseo de no haber arruinado nada de nuestro paso por el mundo en el último año, llenos de deseo de que si hicimos algún daño a la perfección que el Creador puso en nuestras manos, no se ha dado repararlo, con los méritos que hicimos en otras cosas, o con lo que están en nuestras manos a hacer. Un mes antes de ese día, el día primero de Elul, que está a punto de empezar, es aniversario de otro evento, de un evento que es fascinante, y de un evento que, de alguna manera, habla del libro que queremos presentar hoy. El primero de Elul, fue ese día en el cual Moshe Rabeinu, Moisés, emprendió por segunda vez, su ascenso al monte Sinai. Ya había estado antes, cuarenta días y cuarenta noches, sin comer y sin beber, arriba del monte Sinai, y había descendido con las primeras tablas del pacto, que según nos cuenta la Torá, eran directamente, una obra de arte, hecha directamente por el Creador, en la que la mano del hombre no había tenido lugar, y tenían, por supuesto, esas cosas de las que hemos hablado, en tantos estudios compartidos a lo largo de los años, estas tablas eran incomprensibles, dentro de los límites de tres dimensiones, estas tablas tenían, por ejemplo, tenían las letras grabadas, de modo tal que era posible ver, a través de las letras, para el otro lado, pero eso ocurría, de ambos lados de las tablas, cosa que si se fijan, en tres dimensiones al menos, es absolutamente imposible, el agujero que hago de este lado, se marca del otro, y no me deja hacer una letra diferente del otro lado, si se entiende, y cuando hago una letra mem final, que es un cuadrado casi perfecto, pues, según explica el Midrash, el pedacito del centro de ese cuadrado, quedaba suspendido en el aire, de piedra, para dar la forma perfecta a la letra, pero, esas tablas primeras, hubieron de ser rotas, porque no estábamos preparados, no teníamos herramientas, no teníamos recipientes, para recibir toda esa luz, de divinidad pura, y permanecer con vida, y permanecer capaces, de seguir haciendo lo que teníamos que hacer, en vez de eso, de modo muy grosero, muy violento, para demostrar nuestra incapacidad, de recibir, semejante obra de divinidad, en nuestras manos, mientras Mollé bajaba, con esas tablas, nosotros, nos dimos a bailar, alrededor de un becerro de oro, acerca de lo cual, también hemos hablado mucho, porque hay mucho para decir, acerca de eso, nada es tan sencillo, como parece, pero no vamos a retornar, ahora a ese tema, que no es el nuestro, lo que sí es el nuestro, es que el primero de Elul, ahora, contra toda probabilidad, contra todo, contra todo mensaje, de la razón, pasó a resultar, que había una segunda oportunidad, desde la caída, más terrible, y más atroz, imaginaos, no es la caída de alguien, como nosotros, que vivimos en la oscuridad, de alguna manera, que intentamos, hacernos, hacernos de lo que, de la comprensión, de lo que tiene más, probabilidades de ser verdad, de lo que nos suena, de lo que nos suena más bello, más honesto, de lo que nos suena, más acorde, a la mente recta, y al sentido moral, que anima nuestros corazones, pero no es lo mismo, que eso, haber recibido, revelación de divinidad, caramba, estás parado, al pie del monte Sinai, y sientes la voz del Creador, que te está hablando a ti, y la sientes adentro tuyo, y ves el fuego, y ves el humo, y ves las voces, participas de, un evento de sinestesia colectiva, en el que las voces, adquieren imagen, adquieren color, eventualmente adquieren textura, adquieren forma, y tú ves todo eso, y entonces, el que te trajo a ver todo eso, el que te enseña cómo resistir todo eso, el que te lleva de la mano hasta ahí, te dice, en la etapa que viene, yo me voy a ir por 40 días, y a mi retorno, vais a recibir la revelación más increíble, y mientras tanto, nosotros nos hacemos de un ídolo, y bailamos en derredor, el primero de Elul, se nos dice patentemente, no hay ningún pecado, no hay ninguna desviación, no hay, no hay nada de lo que no haya retorno, no hay nada de lo que no puedas expiar, y tomar toda esa energía que utilizaste para el error, y convertirla en energía que fue usada para el acierto, a partir de la teshuva, a partir del reconocimiento de la verdad, a partir de la asunción de que erré, de que fui débil, de que fui necio, de que fui tonto, y estoy dispuesto a enmendarlo, y desprecio esa elección que tomé, alguna vez, y ahora, tanto tiempo más tarde, tomo una decisión distinta, y esta es la que vale, la que enmienda, entonces Moshe se va de vuelta, hoy, primero de Elul, Moshe se va de vuelta, y sube al Sinai, y ahora va a tener que hacer un trabajo distinto, porque las piedras, ahora las tiene que preparar él, ya no son las piedras preparadas por el Creador, son piedras preparadas por el hombre, y el Creador va a inscribir en ellas el mensaje, pero las piedras, las paredes, en que tengo que grabar la verdad, adentro de mi corazón, ahora, son paredes, son piedras preparadas por el hombre, y Moshe va a pasar 40 días otra vez, desde hoy, primero de Elul, hasta el día de Tishrei, que es Yom Kippur, el día de la expiación, mal traducido por día del perdón, en general, son esos 40 días los que van a mediar, hasta que, hayamos de alguna manera, enmendado nuestros recipientes, para recibir una luz, más condensada, una luz que no nos va a quemar por completo, y que nos va a comprometer para siempre, ahí estamos en el día, de presentar, a nuestras siete profetas, de modo que, primero que nada, que sea un mes de Elul, de la expiación para todos, y, y tenemos, tenemos un camino para recorrer, un camino de, de historia, pero de poca historia, sobre todo de alegoría, como, como no pude ceder a la tentación, de inscribir en la propia tapa del libro, acá tenemos historias, con muy, muy, muy pocos datos, tenemos historias, que nos dejan un terreno maravilloso, en el que crear y recrear nosotros, lo que estamos leyendo, y lo que estamos estudiando, porque lo que tenemos son esencias, son mensajes, son sustancias, son cualidades del corazón, de las que deducimos el resto de las historias, que no nos son contadas, de modo que, al modo de nuestra usanza en general, en este punto, en que de alguna manera, he completado un prólogo al prólogo, de lo que vamos a hacer, puedo hacer silencio yo, y por favor, dejo en manos de mis directoras, si, a mí me gustaría algo interesante hoy, que no hicimos hasta ahora, porque, hace un mes, cuando nos reunimos para el tercer libro, si nos tomamos un rato, para hablar de la experiencia, que estábamos viviendo, pero sobre todo, era desde mi entusiasmo propio, personal, desde mi estado exultante, de decir, tres, es el número que se llama jazaká, si lo hicimos tres veces, quiere decir que con ayuda de la acción, vamos a seguir, pero hoy ya no estamos en tres, hoy estamos en cuatro, y me gustaría, intuyo que aquí hay, hay unos cuantos, unas cuantas, Javerim, Javerot, que no es la primera presentación, de uno de nuestros libros, en que se encuentran, y ahora estoy diciendo libros, no estoy diciendo cuadernos, porque esto va evolucionando, de tal manera, que creo que, este que les estoy ofreciendo hoy, creo que, esto si es un libro, y en un rato, les voy a contar por qué, hasta ahora me propuse hacer cuadernos, hasta que terminé, me di por vencido, creo que, es tiempo de hacer libros, no solamente cuadernos, entonces, me gustaría, llegando al cuarto, me gustaría oír alguna voz, acerca de la experiencia, estando de ese lado, en este proyecto, de repente, cada mes, nos juntamos, y te cuento, tengo un libro nuevo para ti, y eventualmente, tú eres, alguna de las personas, que encima lee esos libros, a mí me gustaría, saber que, que ha producido eso, en tu vida, eso de que ahora, yo te esté, dando un libro por mes, que la verdad, está siendo una experiencia, tan fascinante para mí, estoy en falta, con casi cualquier otra actividad, que hacía, hasta hace poco, estoy desaparecido, de las redes sociales, de nuestros grupos de Facebook, de mis distintos perfiles, en todas partes, porque estoy sentado acá, escribiendo libros, día y noche, de modo que, de vuelta, sin más preámbulos, a quien quiera contarme, yo quiero saber, cómo se siente, de este otro lado, esta etapa, desde hace cuatro meses, en que cada mes, caramba, tras haberme sentado, un mes a escribir, te doy un libro nuevo, y eso hace algo en ti, ya está, me callé, ¿Quién toma la palabra? ¿Quién me cuenta? Caramba, ¿nadie de acá leyó, ninguno de los libros? Hola. Hola, hola, Shalom, qué gusto. Shalom. Bueno, mi nombre es Lorena, yo soy de Chile, y la verdad es que, hace un par de meses atrás, conocí a Ide, y a través de ella, conocí tu obra, soy absolutamente ignorante, de la Torah, y de este mundo, y en un par de meses, me ha despertado, así, una necesidad, de conocer, las letras hebreas, de los salmos, y, ha sido un viaje maravilloso, muy lindo, algo resonó en mí, muy fuerte, y tus libros, han sido, una experiencia, un viaje, eso es, un viaje, un viaje, y sabes qué, a veces pienso que es como un viaje, a mi interior, es como raro decirlo, ¿no? porque cada letra, o cada estrofa, me hace ir, viendo, mi vida, reaccionando, tomando, mis procesos de aprendizaje, de una manera distinta, siendo menos crítica, conmigo mismo, siendo más, más empática, conmigo, aceptando mis oscuridades, y mi, y mi luz, así que, súper agradecida, porque en realidad, es un viaje mágico, creo que, claro, tú entregas un libro, todos los meses, yo todavía voy, tratando de, de, de vigirir, algo, vamos en el tercero, que lo, lo estamos haciendo, a través de un club de lectura, que, 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 que está dirigiendo a ID, y realmente maravilloso, porque uno lee, y, y, y dice, wow, no entendí nada, y después vuelve a leer, y entendiste, y después entendiste, y después volviste a entender otra cosa, y siempre hay un mensaje distinto, en la medida que vas pudiendo, eh, procesarlo, digo, ¿no? Así que, tremendamente agradecida, eh, me imagino que escribir esto, está, tu vida, porque se, se puede percibir, cuando uno lee, que, tu entusiasmo, tu amor, tu sabiduría, tu dedicación, y eso creo que es un regalo infinito, para, para todos los que podemos tener un libro tuyo en la mano, y poder leerlo, así que, tremendamente agradecido. Qué maravilla, no podía, no podría pedir mejor reacción a lo que estoy haciendo, está escrito, todo lo que estoy haciendo, está escrito, sí, para que, lo trabajemos desde adentro de nosotros mismos, son, cada uno de los libros, es una colección de metáforas, sobre lo mismo, a la postre, siempre se trata de la enmienda de nuestro propio corazón, de la enmienda de nuestra propia autoconciencia, y en cada uno de los libros, trato de, tomar un ángulo diferente, que, llegue a alguien, que no le llegó la otra metáfora, o que, complemente la metáfora previa, con, con otro aspecto, la verdad, lo que, lo que tú me acabas de contar, es, es el sueño de estos libros, gracias. A ti, muchas gracias. Una felicidad enorme. Qué belleza, gracias, bienvenida. ¿Quién más me va a contar algo, por favor? Hola. Hola, hola, salud. Hola, por acá, Olga Kovácevic, igualmente de Chile. Bueno, al igual que Lorena, estoy, reciente, con una necesidad constante, todos los días, de aprendizaje, yo digo, soy una eterna aprendiz de la vida, y de cierta forma, tomo conciencia, a cosas, que antes pasaba, sin percibir y sin ver, de un tiempo a esta parte, de verdad, siento que Dios me quiere, siento que Dios está conmigo, y siento que hay cosas que se reflejan plenamente, en situaciones de vida, y en situaciones que el resto también vive, porque uno a veces anda en modo robot, y no ve, y no sé, y no ve reflejado que al frente mío, hay personas que viven lo mismo. Hoy día, he aprendido a quedarme callada, a no ser crítica, he aprendido a entender, cuesta, por eso digo, soy una eterna aprendiz, y la necesidad, todos los días, de entender y saber algo más, me reflejo en ciertas situaciones, me reflejo en tus libros, no he terminado de leerlo, la necesidad mía de agarrar hoy día, porque me lo pude comprar la Torah, en mi vida había visto algo así, y lo encuentro infinitamente maravilloso, yo agradezco igual la oportunidad, porque creo que es una oportunidad de vida, el estar acá presente, y llenarnos de ese aprendizaje, de nutrirnos de ese aprendizaje, y no saber, y no creer, que lo sabemos todos, porque hoy día sabemos una cosa, y mañana otra, así que yo agradecía de esta invitación, agradecía de estar acá, y agradecía de que me hagan partícipe, de esta maravillosa obra. Figuiente, todo contigo, muchísimas gracias, que belleza, es un honor contar contigo. Gracias. ¿Quién más quiere contarnos algo? Buenas tardes, yo quisiera compartir, con respecto a cómo lo veo yo, yo me maravillo, y me llevo a emocionar, de lo que usted nos puede compartir, y bueno, y para mí, está la divinidad en su corazón, lleno de amor, y de generosidad, y que es algo hermoso, y yo lo percibo, y yo me pego las bolas, y yo siento que el cielo toca la tierra, cuando yo me involucro en sus libros, así que el tiempo que se ha dado, y ese desgaste, pero que ese, yo creo que no es mi huerme, ha valido la pena, y yo creo que a todas nos pasa igual, nos toca el corazón, que importante, debe haber muchas personas más, igual que ustedes, pero nosotros hemos sido, en deseo con la Lore, yo sigo a mi amiga, y yo siento que para mí, es un regalo infinito, de la bondad de Dios, estar en el grupo, a través de la idea, que es como, esta personita tan generosa también, que nos acompaña, que nos acoge, que nos enseña, nos da pistas, y tenerlo, usted, en mi vida, y que me encanta leer, y que siga así, y que se dicen 120 años, que sean como 100 años, que le den, para que siga escribiendo, así que eso, y que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, y muchas gracias, lo mismo a ti, si ya sabemos todos, que mi amiga Aidee Flores, son anjas de la guarda, para todos, Baruj Hashem, ahí estamos, Aidee y Silvia, son las almas motoras, de todo este proyecto, Baruj Hashem, ¿Quién más quiere comentarnos algo? Aidee, eventualmente te toca a ti, entonces, yo les voy a contar, lo que viví, para hacer este libro. Bueno, ¿qué les digo? Pues yo nada más les puedo decir, que me súper, súper, súper encantan, los libros del rap, y los 50 mil videos, que tiene en internet, luego les salen a las chicas, les digo, ahí te va este, ahí te va este, ¿no? ponle tensión, les digo, entonces, pues nada, un súper gusto, estar, con todas y todos, los chicos y las chicas de, de todos lados, de nuestros chats, de Silvia y el mío, y también de los del, rap Daniel, pues que le digo, súper feliz, emocionada, les decía a las chicas, es que ya van, ya van a venir el otro libro, y súper contentas, yo leí el, un capítulo de Sara, y la verdad es que, ese, este lo leí, y dije, wow, si así está el de Sara, cómo estarán los demás, ¿no? La verdad para mí, el de Sara fue así como, ítems, como puntos, de que, le decía al rap, como portales, cada frase, cada estrofa, te abre a otra posibilidad, ¿no? Entonces es como que, yo le decía, puedes escribir un libro, de puro Sara, abriendo todos esos portales, ¿no? Entonces imagínense, con, todas las, siete profetas, que son ocho, ¿no? Estás investigándolas, estudiando, y al final de cuentas, como dice, Lore, Adriana, Olga, y todas las chicas, que están fridas, por ahí anda también, todas somos nosotras, todas somos nosotras, y también los nosotros, que en su parte femenina, ¿no? Pero, ahí estamos, y es maravilloso, maravilloso, maravilloso contar con, con usted, y que el eterno le dé larga vida, hasta los ciento veinte años y más, para que siga escribiendo, y gracias por hacernos parte de su sueño. Amén, amén, lo mismo para ti, que podamos seguir compartiendo bendición juntos, mucho más, mucho tiempo más, y cada vez más grande y más bello. Le voy a tener que contar yo un poco, en qué he estado el último mes. La verdad es que me metí, a conciencia, en camisa de once varas, como se dice, con este libro, porque, cuando uno estudia Torah, cuando uno estudia Torah, a los distintos niveles de profundidad, cuando uno estudia Torah, como yo amo estudiar, es empezando de una idea, y esa idea, exprimirla, en todos sus alcances posibles, en todos sus niveles de codificación posibles, en todas sus referencias posibles, para entenderla hasta el final, y para encontrar, qué realmente abarca, y qué realmente representa. en general, te encuentras con que, los sabios, te dicen cosas, más o menos claras, los sabios exégetas, en el Talmud, en el Midrash, suelen, en la mayor parte del texto, suelen decir cosas, que son como directas, digamos, o en la Kabbalah, lo mismo, tú dices, viene el libro, y te dice, hay 10 sefirot, y tú entiendes, que hay 10 sefirot, luego, en la continuación, vas a entender, que las 10 sefirot son 11, y que de determinado modo, en realidad son 13, pero, la base de lo que estudiaste, tenía un significado literal, que luego, en la profundización, varía, porque cambias de nivel, de detalle, pero hay lugares, muy especiales, en los escritos, de los sabios exégetas, hay lugares, muy especiales, que a mí me fascinan, especialmente, en el Talmud, en el Midrash, en los libros de Kabbalah, hay lugares, donde los sabios, hacen una guineada, hacen un guiño, y te dicen algo, que, al menos de modo literal, no parece sostenerse, o no parece ser relevante, o parece contradecir, el sentido común, y a mí, esos lugares, me encantan, en esta generación, que está enferma, de literalidad, muchas veces, quien estudia Torah, llega, a esas exégesis, que no son literales, que son un guiño, para que pienses, en otra cosa, y quien está habituado, a pensar, de modo, absolutamente literal, y no a entender, algo más, a partir de lo que dice, el texto, entonces, se topa con cosas, irracionales, y les explica, de modo literal, y trata de pasarlas, rapidito, porque, caramba, tú no puedes quedarte, mucho rato, en algo que es, a todas luces, irracional, decirlo en nombre, de los exégetas, no tener nada que hacer, con eso, tienes que seguir, adelante rápido, y así, uno se pierde, el mejor jugo, la mejor carne, de todas las cosas, que explican nuestros sabios, en los textos sagrados, en el Talmud de Babilonia, en el tratado de Megillah, en la hoja 14, página A, dicen los sabios de Israel, de repente, en medio de otro tema, que, en los escritos sagrados, en lo mal llamado, Antiguo Testamento, en el Tanaj, hay siete profetas mujeres, hasta aquí, es todo muy fácil, ya, tenemos claro, que nosotros, nos gustan mucho los siete, y que, en esta serie de estudios, que estamos compartiendo, andamos persiguiendo, siete con lupa, tratando de, encontrar los mejores, y más interesantes, para exprimirlos, a conciencia, y caramba, que siete más interesante, vamos a encontrar, para un libro, que queremos estrenar, a inicios de Elul, que es un siete, que habla de, siete figuras, femeninas notables, siete mujeres, que de algún modo, representan, el máximo, del arquetipo imaginable, de novias del creador, de esa mujer, por la que, el creador, el novio cósmico, pide, en el Shira Shirim, en el cantar de los cantares, y ella le mira, desde abajo, le mira desde su exilio, y se estira hacia él, y, busca de algún modo, el camino de su redención, el camino de retornar, a los esponsales, de ese punto cúlmine, hablamos, en el último capítulo, de este libro, y todos los capítulos, previos, son un viaje, hacia allí, porque a poco, que tú te pones, a leer, lo que dicen nuestros sabios, cuando afirman, que hay, siete mujeres profetas, tú te preguntas, caramba, 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 que me están queriendo decir, porque, las siete mujeres profetas, que listan nuestros sabios, en realidad, de ellas, hay solo tres, que del texto bíblico, podamos, derivar, claramente, que, tienen dotes de profecía, las otras cuatro, de algún modo, nuestros sabios, se hacen cargo ellos, de llamar las profetas, aunque no se desprenda, claramente, del sentido literal, del texto bíblico, pero, encima de eso, hay, dos mujeres más, que están en el texto bíblico, y de quienes el texto bíblico, dice, claramente, expresamente, que son profetas, y sin embargo, los sabios del termud, no las incluyen, en la lista de las siete, o sea, que tenemos dos rarezas, dos guiños, de los que tratar de entender, por qué, para qué, y cómo, elaboraron nuestros sabios, esta lista, si yo quiero saber, quiénes son las mujeres, profetas, que aparecen en el Tanaj, yo puedo leer, el Tanaj mismo, abro, empiezo por la Torah, y veo que en la Torah, Miriam, la hermana de Moshe, está escrito acerca de ella, explícitamente, Miriam, la profeta, de modo, que yo sé, explícitamente, que Miriam es profeta, avanzo en el Tanaj, y en el libro de jueces, me encuentro con Dvorah, con Débora, y respecto de ella, el Tanaj, el libro de jueces, me dice, explícitamente, que Dvorah, es profeta, y así, va a suceder, un tanto más adelante, en el libro de, Melahín, de Reyes, dos, va a ocurrir, que me voy a encontrar, y también, en el libro de Ibrae, y a mí, en el libro Crónicas, dos relatos paralelos, casi idénticos, que me van a llevar a Huldá, Huldá, de quien sabemos poco y nada, pero lo poco y nada, que sabemos es muchísimo, también ella, de ella se dice, explícitamente, que es profeta, luego del libro de Negemiá, aparece una profeta, que se llama Noadía, y que es fácil entender, por qué, nuestros sabios, no la incluyeron en la lista, porque Noadía, es una profeta mercenaria, Noadía, profetiza, de acuerdo a lo que, el poderoso de turno, o quien esté dispuesto, a pagarle, quiera que ella profetice, y entonces, aunque es profeta, es todo lo contrario, de lo que un profeta debe ser, de modo que, aunque, aparece citada como profeta, dice Noadía, la profeta, en una única aparición, en un único verso, del libro de Negemiá, nuestros sabios, prefieren dejarla de lado, y hay una profeta más, de quien, directamente, no sabemos nada, más, que, su ser profeta, y esposa, de un gran profeta, y el resto, de lo que sabemos de ella, es lo que seamos capaces, de deducir, y entonces, cuando me junté, con todo este material, la pregunta, la pregunta obvia, era, ¿por qué, los sabios, del Talmud, a quienes amo, sin excepción, con absoluta entrega, amo incansablemente, los sabios, que aparecen, en el Talmud, son, son personas, de un nivel espiritual, inimaginable, para mí, desde donde, desde donde somos nosotros, hoy, el nivel de conocimiento, el nivel, más que de conocimiento, el nivel de conexión, con la conciencia, de lo divino, con la conciencia, del uno, que les acompañaba, en todo lo que decían, y en todo lo que hacían, es prácticamente, inimaginable, para nosotros, entonces, ¿por qué me elaboraron, ellos una lista? ¿Por qué, Autos de Blue, en medio de otro tema, en el cual, no había ninguna necesidad, de hablar de esto, de repente, no se encuentran necesario, decirme, que hay siete profetas mujeres, que obviamente, como todos los siete, tienen que corresponderse, con las siete, suspirotes inferiores, con las siete, cualidades medibles, que es lo que vinimos, a enmendar, en general, y en particular, en este mundo, en esta matrix, en este pasaje, ¿por qué me tienen, que decir que, Sará, la esposa de Abraham, es la primer profeta, y, y entonces, yo tengo que, devanarme los sesos, buscando, ¿cómo es ella profeta, y cómo es ella profeta, del Gesed? Y creo que me tengo, que devanar los sesos, pero de repente, me doy cuenta, que es tan obvio, es tan obvio, el ticún del Gesed, que hace Sará, con su dote profética, las dos o tres veces, que la encuentro, realmente conectándose, con algo, que tengo que identificar, como profecía, remotamente, pero, así como con Sará, voy avanzando, y me encuentro, con Miriam, en la sefirá de Geburá, y es precisamente, la profecía de Miriam, la que va a estar teñida, de lo que yo he aprendido, hasta ahora, de Geburá, del rigor, del vigor, del no renunciamiento, a la verdad, del me importa nada, lo que el reino, de las apariencias, quiera decirme, yo me voy a quedar, aferrado a la verdad, y luego con Devorá, Devorá la profeta, y la juez, que, en Tiferet, que es la belleza, y la verdad, ella va a ser, la gran cultora, de la verdad, y de la belleza, y vienen nuestros sabios, y me la ponen, exactamente, en el lugar, que le corresponde, y así con todas, y cada una, me obligan, a una relectura, de dos cosas, y una relectura, que me fascinó, que, en este momento, lo que les estoy, compartiendo, es una experiencia, personal, que, que yo sabía, que iba a ser emocionante, escribir este libro, pero no sabía, que tanto, a lo largo, de la escritura, de este libro, cada una, de estas mujeres, paradigmáticas, arquetípicas, fascinantes, me fue llevando, a, una nueva comprensión, de la profecía, y de lo femenino, de la sustancia, que hace, a lo femenino, y de la sustancia, que hace, a la profecía, y, y esta lectura, me convidó, me convidó, caramba, me convidó, algunas ideas, que son como, como aire fresco, para el espíritu, torturado, cuando, cuando nosotros, hablamos de profecía, en general, los, también, los judíos, hebreo, parlantes, pero, en general, ni que hablar, los que venimos, de, de la cultura occidental, los que venimos, de hablar en español, eh, los que venimos, de, más que del mundo, de, del estudio, de la Torah, venimos, de la cultura, judeo, cristiana, y venimos, venimos, de un arquetipo, de una idea, de profecía, que, que es muy remota, que es muy lejana, de nosotros, nosotros, nosotros sabemos, de las historias, de profetas, que son hombres, que, que son hombres, que, que tienen mucho mérito, en sí mismos, pero, la postre, su conversión, en profetas, es un proceso, en el que se convierten, en hombres sometidos, en hombres torturados, en hombres que, de uno u otro modo, su vida sufre un vuelco, que ellos no eligen, y a partir de entonces, caramba, no tienen más, albedrío, sobre sus vidas, tienen que cumplir, su misión de profetas, me vino a la cabeza, inmediatamente, digo, las, las figuras más prominentes, por el estilo, digamos, el propio Mujer Moisés, Mujer Moisés, es un hombre bueno, y es un hombre, de una cualidad espiritual, y sobre todo, tal como nos hace scripto, hasta el momento, en que Hashem, lo elige, y lo llama, junto a la zarza ardiente, nos hace scripto, como un hombre, de, de cualidades morales, destacadas, de cualidades morales, que lo hacen hábiles, para una, revolución moral, y espiritual, pero en el momento, en que el creador, lo atrae, hasta la zarza ardiente, porque él merece ser, quien saque a Israel, de Mitzray, Mujer, intenta, escabullirse, Mujer le contesta, no, 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 espera, yo, 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 no, yo, yo soy un pastor, yo, ¿qué tengo que ver yo, con sacar a un pueblo, de la esclavitud, de la libertad, con profetizar, yo soy, incircunciso, de labios, dice Mujer, y así, todos los profetas, digo, Hashem tiene que convencerlo, de que él va a tener que hacer eso, sí o sí, y de que Hashem lo va a apoyar, y a tal punto, eso es algo, que va a dar vuelta, a todas las estructuras de vida, que Mujer se imaginó, para sí mismo, que incluso, esto nos lo vamos a encontrar, en la historia de Miriam, en nuestro libro, hay un punto, en el que Miriam descubre, que Mujer, se separó de su esposa, y a Miriam, esto le parece escandaloso, porque Miriam, no tiene modo de comprender, lo que le sucede a Mujer, que ha alcanzado, un grado de espiritualidad, que, no siente, que pueda tener, contacto físico, contacto físico real, con ninguna otra persona, ya, ni siquiera con su propia espiritualidad, esposa, y entonces, tiene que separarse, que se separarse físicamente, de ella, y Miriam lo entiende mal, pero, a Mujer, a tal punto, se le cambia la vida, y se le cambia la vida, por imposición directa, del creador, se le cambia la vida, a tal punto, que tiene que desarmar, su familia, tiene que desarmar, su pareja, porque si no, no va a poder, seguir haciendo esto, y conocemos el caso, de Jonás, que tiene su propio libro, que ayer, Jonás lo alcanza, y le dice, ve a Nini, ve a hacer esto, y aquello, y a profetizar, que voy a destruir la ciudad, si ellos no cambian sus rumbos, y Oná le dice, creador del mundo, tú me estás tomando el pelo, que yo acaso no sé, que yo voy a ir, les voy a decir eso, ellos van a hacerte Shubá, tú los vas a perdonar, y yo voy a quedar como un mentiroso, y Oná intenta escaparse en un barco, escaparse del creador, esos son los profetas hombres, en casi cualquiera de los profetas hombres, menos, y Esaía, o Isaías, que no por casualidad, va a estar tan citado, en nuestro libro, en relación con este tipo peculiar de profecía, porque él es el profeta, en realidad, que siendo hombre, llega al nivel de la profecía, que vamos a llamar femenina, y es probable que alguno más, se me esté escapando en este momento, pero la mayoría de los profetas, están en ese tipo de situación, los tipos no se esperan, que suceda nada nuevo, especial en sus vidas, el tipo tiene una familia, esposa, un oficio, se dedica a algo, ahorra para la jubilación, se va de vacaciones en verano, a algún lado, para lo cual ahorró durante todo el año, y de repente, de buenas a primeras, llega el creador y le dice, bueno muchachos, estuvo muy bien todo lo que hiciste hasta ahora, a partir de ahora, vas a ser profeta, ve y dile a mi pueblo que, está todo mal, va a ser todo destruido, va a ser todo devastado, van a ser exiliados, y el profeta, se queda así de cara, mirando, como si fuera mirando al creador, y le dice, no, 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 a modo del mundo, cuando tú te equivocaste, yo mañana, tengo, tengo ahora de rayos X, que me tengo que hacer, y dentro de tres días, tengo ahora con el gastroenterólogo, y, y en realidad, justo estoy preparando una tesis de maestría, no, no, no tengo tiempo ahora para esto, ¿por qué no eliges a alguien más? Y el creador le dice, no, 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 tú vas a ir a profetizar, y tienes que hacerlo, y el tipo, y, y le dice, no, 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 pero mira, el carburador del auto anda más, no puedo ir hasta donde me estás mandando, hasta que el mecánico no, no se ocupe de mi coche, nada, el creador no les disculpa, el creador no pasa de eso, y la mayoría de los perfectos hombres, son sometidos por el creador a la profecía, el creador a la postre les dice, tú, tú, ahí, sí, contigo estoy hablando, bueno, abre los ojos, abre los oídos, ve y dile a mi pueblo tal cosa, punto, ahí empezó tu vida nueva, todo lo que tenías hasta ahora no era así, y caramba, y a medida que fui estudiando, a las profetas mujeres, me encontré con algo, con algo completamente distinto, y que, no hay razón alguna, para creer que está restringido a mujeres, y ahí me encontré con el guiño de nuestros sabios, aquello que hace de hilo conductor, a estas siete señoras, estas siete señoras paradigmáticas y maravillosas, estas siete señoras poderosas, estas siete señoras que tengo que reconocer, que a lo largo del libro, por lo menos un par de veces, caí en la tentación, tuve la tentación de enamorarme, y tuve que recordar que no, que no hacía el caso, pero señoras de las que hay que enamorarse, lo que tienen en común para empezar, es que ninguna de ellas recibió, ninguna orden de ningún lado, para convertirse en profeta, no solo ninguna de ellas recibió ninguna orden, ninguna de ellas recibió claramente, ninguna revelación de nada, que le mandara a hacer algo, o a decir algo, o a entender algo, en modo alguno, de uno u otro modo, todas y cada una de ellas, enmendaron sus propios caminos, hicieron el trabajo al que estamos abocados nosotros, juntos, desde hace tanto, tanto tiempo, y ahora más que nunca, la enmienda del propio corazón, y entonces del pensamiento, y de las acciones propias, cada una de ellas se dedicó, a propósito o no, con conciencia o no, cada una de ellas se dedicó, a convertirse, en herramienta, en recipiente apto, de recibir profecía, y profecía, en un sentido de la palabra, que es más amplio, que profecía en español, en hebreo profecía es nebuá, que no tiene nada que ver, con la palabra profecía en español, profecía en español, habla de hablar de cosas, que van a venir, de pro hacia adelante, y en hebreo en realidad, el profeta es un naví, y la palabra naví, como hemos visto en otras ocasiones, quiere decir también, traeremos, el profeta es una antena, es una antena capaz, de recibir una transmisión, que el colectivo entero necesita, y en el caso de las mujeres, profetas, que nuestros sabios, nos guiñan, en el tratado de Meguilá, al darnos esta lista maravillosa, todas y cada una de ellas, en virtud de una circunstancia, de una circunstancia crítica, que a veces, es crítica, para sí misma, y su entorno inmediato, y solo en un futuro lejano, va a ser obvio, cuánto fue crítica, para el futuro, del mundo entero, pero ahora es crítica solo para ella misma, y su entorno inmediato, y en otras ocasiones, como en el caso del Borá, o como en el caso de Huldá, o como en el caso de Esther, es crítica ya ahora, para el pueblo todo, para el mundo todo, pero en todos esos casos, es la profeta, la que tiene ese atrevimiento sagrado, esa desvergüenza, ese desparpajo, necesario, imprescindible, urgente en algunos tiempos, y urgente ahora, de decir, yo quiero, yo quiero entender más allá, y yo me juego entero, a entender más allá, Sará se compromete, por completo, con lo que entiende, al punto que, dependiendo de cómo lo veamos, en la segunda, o en la tercera ocasión, de la profecía obvia de Sará, Sará sencillamente, se involucra, hasta tal punto, en su profecía, que muere con ella, y Miriam, Miriam, ejerce la profecía de niña, y la ejerce en términos de, no me importa la apariencia, no me importa, qué se supone que pesa sobre nosotros, me importa saber, que lo correcto no ha cambiado, mi espíritu profético, es seguir denunciando, que hay que hacer lo que está bien hacer, sea lo que fuera, que sucede afuera, y se arriesga a sí misma, una y otra vez por ello, y así devorá, y así, y así Haná, Haná, Haná es un caso increíble, Haná la encontramos en Netza, Haná, arriba a la profecía, devorá arriba a la profecía, por vía de, la urgencia del pueblo, Haná arriba a la profecía, por vía de la tefilá, por vía de la plegaria, Haná saca el caudal de su plegaria, de tan hondo en el alma, como sólo es posible imaginarlo, a tal punto que en el caudal de su plegaria, de repente, empiezan a aparecer unas aguas distintas, unas aguas que se ven distinto, y huelen distinto, porque ya no son plegaria, son profecías, son conexión con lo divino, que se expresa en la voz de ella, que lo que está haciendo es elevar plegaria, y es toda una resonancia recíproca, entre ella que está elevando plegaria de gratitud, y los cielos que se abren ante ella, para que ella diga, lo que los cielos tienen que decir, a partir de lo que ella vive, y es fascinante, cuando de repente empiezas a poner, en este hilo conductor, de profecía por propia iniciativa, ahora es el momento de ser profeta, oye amo del mundo, has oído, ahora es el momento de que yo sea profeta, y yo sé lo que tengo que decir, respáldame, respáldame porque yo voy a salir a decirlo, y entonces Abigail, Abigail que, caramba, cómo no se va a enamorar David de Abigail, cómo podría alguien no enamorarse de Abigail, de esa mujer genial y brillante, que sabe que todo solo puede salir bien a la postre, y que por consiguiente deduce un anuncio profético, porque para que todo salga bien a la postre, David no puede matar a Naval, y Naval igual tiene que morir, y lo vais a ver en el texto, porque es tan bello, y rompe tanto los ojos, nadie le reveló nada, la necesidad, la necesidad y la fe plena, en que todo a la postre tiene que ser de bien, porque de lo contrario, para que todo lo que hemos vivido hasta acá, es la que eleva hasta, el nivel de una profecía, que se cumple ipso facto, se cumplen las palabras de ella, y se cumple inmediatamente después, que ella termina de decirla, y entonces Huldah en el Iesod, y no podría ser más perfecto que Huldah en el Iesod, Huldah es una profeta, es una profeta rarísima, porque es una profeta de verdad, formal, forma parte a tal punto del establishment de la profecía, que tiene una recámara, una sala de ella, conectada con el Beit HaMikdash, conectada con el templo, entre las murallas de la Jerusalén Antigua, la cámara donde funciona el Sanedrín, en la Suprema Corte de Justicia, y el mayor órgano legislativo, del pueblo hebreo, el Consejo de los 71 Sabios, el Sanedrín tiene una cámara, y ella tiene otra cámara para ella, al lado del Sanedrín, y hasta el día de hoy, hay una de las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén, que lleva el nombre de ella, y Huldah, que es muy anciana, y que probablemente es la mentora, y quien educa al profeta Hermiá o Jeremías, y que se sienta, y nos la describen, en una parquedad, en una austeridad absoluta, está sentada en su recámara, de piedra, entre las murallas de la ciudad, sentada sobre una esterilla de juncos, con una pequeña almohada, con una pequeña almohadilla, para descansar la espalda, y así vienen a ella, a que ella interprete las profecías de la Torah para ahora, y ahí vienen a enseñarnos la sabiduría de esta mujer, que sabe, ella sabe, que la profecía, igual como aprendimos de los sueños, se acuerdan en el arte de soñar el mundo, así como los sueños, van detrás de su interpretación, así la profecía va detrás de su interpretación, si yo tomo la profecía, y soy apto para interpretarla, y de verdad estoy conectado, con los sentidos íntimos de la profecía, yo puedo, tomar una parábola, tomar una metáfora, y deslizar, el significado de ese significante, hacia un lado o hacia otro, puedo interpretar a partir de una profecía, que ella se va a cumplir así, o así, o de un tercer modo, y ella lo sabe, pero sabe que tiene que haber justicia, y sabe que tiene que haber verdad, y sabe que el pueblo debe merecer un correctivo, y entonces, no hace lo que esperan de ella, que por ser mujer, y por tener buenos sentimientos, y mucha pena, ser acaso, por ser mujer más proclive al llanto, y a la empatía, ella interprete para bien, y entonces, todos los que están actuando mal, y todos los que se han descarrilado, por el mundo de la idolatría, puedan seguir haciéndolo inocentemente, porque de alguna manera, la interpretación de Huldá, invalidó, las profecías de todos los males, que ellos atraen sobre sí, Huldá no, Huldá lleva la verdad desde el Iesod, Huldá tiene que producir el Shalom, que es, la principal cualidad del Iesod, del fundamento que va a cambiar la realidad, pero ella sabe que el Shalom, que la paz verdadera, no se va a producir sino desde la verdad, que está en Tiferet, que queda justo arriba de Iesod, la verdad de Tiferet, es la que va a producir el Shalom de Iesod, y esta es Huldá, y por fin Esther, de quien tampoco vemos profecía de la común, la profecía de Esther es su arrojo, su arriesgar su vida por completo, su arriesgar su vida y buscar, buscar en el camino, qué cosa, qué acción va a tener el efecto simbólico, que me va a convertir a mí, en antena adecuada, para todo lo que el pueblo necesita recibir, y entonces ordena el ayuno de tres días y tres noches, algo casi imposible de cumplir, algo casi tan imposible de cumplir, como lo que se espera de ella, en términos de salvación para todos, y después de Esther viene una historia más, pero que no la voy a contar ahora, de esta profeta de sorpresa, esta profeta de la que lo único que sabemos es que era profeta, y no sabemos más, y es como que está detrás, una culminación del camino de todas las profetas nuestras, obviamente, y con esto creo que quiero completar, al menos esta parte de la exposición, obviamente la pretensión de este libro, la pretensión de mi meditación a lo largo de todo este mes, escribiéndolo, no es compartir biografías, la verdad es que de las biografías, en general, sabemos muy poco, de ninguna de ellas, la verdad es que sabemos mucho como para escribir una biografía, pero de todas ellas sabemos un aspecto diferente de lo mismo, y ese mismo es el que juntando todas las piezas, nos termina dando el dibujo de un rompecabezas bien armado, de una forma de la profecía que es accesible a todos, de una forma de la profecía, que no depende de que el creador venga, y me dé un coscorrón y me diga, vete a profetizar, de una forma de profecía que de alguna manera, es un camino de vida, es algo en lo que me puedo constituir, y eso es lo más bello y lo más importante, que aprendí personalmente, mientras escribía estas páginas, y que intenté legar a todo quien las lea, del modo más, por un lado del modo más detallado, pero por otro lado, del modo más abierto a cualquier modo, en que cada quien, desde sus referentes y su cultura, quiera imaginar, este estado del ser, este estado de la conciencia, en que yo me atrevo, a eso, tan solitario, tan comprometido, y tan bello, que es, la profecía, entendida desde acá, como la entienden estas siete mujeres, que no esperan órdenes, salen a cambiar el mundo para bien, como hacen las mujeres de verdad, tras las cuales los hombres en general, corremos rapidito, para no quedarnos atrás, y tratamos de entender de verdad, como hay que hacer las cosas, así que, yo tengo que completar esta exposición, dando, ahora sí, dando gracias específicas, a las dos mujeres tan especiales, fantásticas, que están en el motor, de los cuadernos de la comunidad de Torah, ahora, ahora que dije que los hombres vivimos, tratando de aprender, cómo se hace eso, de la profecía femenina, así que, a idea de Silvia, este, no podía ser, sino este libro, el que consagrara, primero que nada, y todo mérito que salga de él, a ustedes dos, y a todo, a vuestros amores, y a todo cuanto esté, en vuestras propias plegarias, y pedidos, este, y es una satisfacción enorme, estar haciendo. Hasta aquí, una exposición muy básica, de lo que quise hacer, durante todo este mes, la verdad es que, cuando empezamos con esto, yo escribí en la descripción del proyecto, que quería hacer, pequeños libros, cuadernillos, de entre 50 y 100 páginas, en el primero de ellos, logré respetar, ese objetivo, y luego, empezó a ocurrir, que, que ustedes me llenan de ánimo, y, y la sensación, de que, de que caramba, escribir tan corto, va a ser, estar, robando sendas, por las que todos pueden caminar, me llevó a empezar a escribir, un poco más largo, y en este libro, por favor, Aide, por favor. Aclarando el tema, hablando de eso, que dice el rap, él decía, cuadernillos, cuadernillos, desde el principio, ¿no? Y si él ve yo, no, 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 libros, 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 bueno, en el cuarto ya, libros, Aru Hashem. Bueno, ahora, ahora creo que, sí, que me resigné, creo que esto es un pequeño libro, ya no es un cuaderno borrador, queda la idea de que, la idea esencial de los cuadernos, en realidad, queda vigente, porque ninguno de estos libros, pretende agotar ningún tema, es más bien el estilo de los cuadernos, está lleno de pointers, está lleno de títulos y pequeñas descripciones, que pretenden ser llaves, desde las cuales cada quien pueda seguir adelante, con la metáfora a la que se conecta, en ese sentido seguirán siendo cuadernos, pero, pero me ha sido muy cómodo, la verdad, tengo que dar gracias a Hashem, porque yo soñaba con hacer esta presentación hoy, y hace apenas una semana, estaba convencido de que era imposible que llegara a hacerla hoy, no quería, de ninguna manera, renunciar a la calidad de lo que quiero brindar, y me la veía muy a contramano, muy puesta arriba, para llegar realmente a esto, y en los últimos días fue un regalo del creador, una inspiración preciosa, que me llevó a redondear lo que quería decir, y aquí estamos en un libro con 174 páginas en total, con enorme gratitud, son páginas pequeñas, porque es un formato A5, pero aún 174, número del que en algún punto tenemos que hablar, tengo la esperanza de que les va a ser grato, y me va a encantar recibir comentarios, acerca de este libro, tengo que agregar una única cosa más, antes de liberar el micrófono, a quienes quieran comentar, tengo que hablar de la experiencia del club de lectura, no puedo no hablar de la experiencia del club de lectura, lo que está sucediendo en el club de lectura, es lo más maravilloso, lo que supongo que alguien en un rol como el que elegí para mí mismo, que de algún modo se parece a lo que hacen las mujeres profetas, porque me inventé con mucha humildad, me invento de continuo, este rol que cumplo al hacer lo que hago, y lo hago por amor, lo hago porque no creo que tenga sentido dedicar mi tiempo a algo menos trascendente, menos relevante que esto, y entonces supongo que alguien que hace algo por el estilo de lo que hace yo, que es lo que hago yo, no podría aspirar a mejor eco que ese club de lectura, yo desde acá estoy, estoy sencillamente todavía no lo digerí, estoy perplejo con la idea, entonces no se me ha ocurrido cómo apoyarla más, la idea del club de lectura, o qué ofrecer, o qué propiciar, o cómo hacer para propulsarlo, me parece algo absolutamente tan fascinante lo que está ocurriendo ahí, que a quienes de vosotros los que están ahora aquí con nosotros en vivo, o a quienes vean este video después, quien no haya ingresado al club de lectura de mis amigas Aide y Silvia, se está perdiendo algo muy grande, puede ver los primeros encuentros en nuestro canal de YouTube, en nuestros grupos y perfiles de Facebook, en todas las redes, sobre todo puede unirse en lo sucesivo, porque ahí de verdad es donde pasa aquello que mis libros sueñan que suceda. Muchísimas, muchísimas gracias por el esfuerzo, por la iniciativa, por toda esta belleza, y mi apoyo en todos los órdenes, en todo lo que esté en mis manos, para que esto sirva de ejemplo también. La verdad, esta modalidad de estudiar y de abocarnos a crecer juntos es tan maravillosa que yo soy todo gratitud. Ahora sí, me callo la boca y estoy estoy a la orden. Alguien que quiera comentar algo, alguien que vio algo de este libro mismo, alguien que me hable de sus expectativas, antes de que pasemos a por favor. Pues fíjese que antes de que usted hablaba del club de lectura, yo ya estaba, yo ya quiero que esté el club de lectura para el de siete mujeres profetas, porque ya está, hasta elegí cuál es el que yo quiero. Yo quiero la de el grifo, ya sabe. Y es que esa del grifo, en realidad, ya leí, ya leí, me salté todo, rabia, y llegué a la del grifo, lo siento, no podía esperar más. Ayer estaba leyéndolo y y es que esa, con eso del grifo, como le dije hace años, fue, este, hecho también un un video que tiene en YouTube, hablando algo así sobre el tema. Esa fue la que me despertó así de qué está pasando conmigo, ¿no? Y es maravilloso, ya que llegué ese día. Ya leí, chicas, sorry, ya dije cuál voy a decir yo. Y pues nada, todas las chicas, me encanta, me encanta cómo se se implican y se aplican a todo esto. Vamos a tener nuestro próximo club la próxima semana, el quince, si mal no recuerdo, domingo, para terminar con nuestro libro de de las siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo. Y bueno, ya las chicas me dicen, noche, ya estoy estudiando, me dice una, es que no es posible que me haya tocado tal, tal capítulo porque es mi vida, dice, es mi vida, es lo que tengo que rectificar. Entonces, ya sabemos, esas sincronías maravillosas que el eterno nos hace y como dice, nos da el guiño de, a ver, vete por ahí, ¿no? Entonces, pues nada, Baruch Hashem, hiper feliz por todo, tanto por los libros como por el club y sobre todo por las chicas que se animan, se implican y se apasionan también. Y dice, es que tú lo dices de un modo, digo, es que bueno, es que esto es así, ¿no? O sea, te salen las ganas de hacer las cosas, así que, Baruch Hashem, ahí estamos. Gracias, Raúl. Baruch Hashem, Baruch Hashem, estas sincronías muestran la destilación de la magia. Cuando las sincronías empiezan a ser obvias y evidentes, es que estamos todos juntos sintonizando correctamente, estamos trabajando en equipo y eso es maravilloso. En estos tiempos tan tormentosos para todo el mundo y en que hay tanta oscuridad, estar pudiendo hacer esto es sencillamente maravilloso. Gracias, gracias de corazón. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo antes de que pasemos a eventualmente elevar nuestra plegaria juntos con todos los protectores de este e-book y con todos los amigos que nos acompañan? Yo. Nada, simplemente con muchas ganas para esperar empezar a leer el libro y poder conversarlo y analizarlo entre todas las del club porque siempre la interpretación de todos y conversarlo le va dando a uno más pistas y va viendo otras visiones que uno no ve. así que creo que el tema de analizar estos libros maravillosos en grupo nos permite aún mayor posibilidad de abrir más puertas y poder entender más puntos de vista poder analizarlo porque siempre cuando uno lee algo lo lee bajo su experiencia su condición bajo su historia la cultura el país bueno usted sabe más que yo todo lo que implica cierto la vida entonces la oportunidad de leer esto y además de leerlo con personas de tantas partes del mundo tenemos México Argentina España qué sé yo Chile de repente por ahí gente en Alemania entonces eso permite un enriquecimiento aún mayor así que con muchas ganas esperando ya pronto empezar a leerlo y ya en el club de lectura le daremos nuestra opinión respecto al libro así que muchas gracias con ayuda de Hashem qué maravilla gracias gracias que así sea exactamente con ayuda de Hashem que cada capítulo que cada uno de los libros que cada página sirva sirva de herramienta de crecimiento y de herramienta de autoconocimiento para cada uno a medida que nos vamos logrando reconocer en las metáforas vamos armando el puzzle interior el puzzle propio vamos reconociendo medios de expresión vamos reconociendo cómo nos comportamos por dentro y cómo nos reflejamos hacia afuera todo eso es el camino que hemos venido a hacer Baruch Hashem qué bueno alguien más quiere agregar algo pues yo a ver el tema del club de lectura fíjense que pasó porque un día estaba yo estudiando y digo ay le voy a preguntar a las chicas y le empecé a preguntar a una no me dice ah sí fíjate que yo pienso que entonces dije ay mejor hacemos un zoom juntas y ya nos dejamos de de uno en uno nos juntamos un día y realmente el propósito del club de la lectura de lectura no es no es este explicar el libro así como tal porque el libro no es el eterno de pretender saber más que el rap no más que el autor sino para ver hasta dónde nos alcanza la comprensión a cada una respecto a un tema porque creo que de eso es el tema ese es el punto yo leo algo y tengo cierta capacidad en sabiduría entendimiento y conocimiento para lograr captar y por eso nos pasa con con las chicas de Chile con todos que lo leemos una vez y comprende una cosa lo leo otra vez y comprende otra cosa y así y por eso también leemos la Torah todos los años todas las veces y cada vez le comprendes más y más y más entonces más que explicar lo que como un estudio es un club de lectura en donde cada uno expresa hasta dónde nos alcanza la comprensión y seguramente podemos cometer algunos errores en nuestra en nuestra interpretación de alguna palabra o algo así pero como les digo las chicas ya nos corregirá el rap así que muchas gracias a todas y muchas gracias al rap también qué maravilla gracias con ayuda de ayer que se siga desarrollando y creciendo qué belleza bueno tú dices que pasamos a prepararnos para la tefilá para la plegaria yo creo que sirva comentar lo de los protectores y hacer el nishmat ¿no? sí, sí por supuesto claro espero que todos tengan el archivo de nishmat que está en hebreo en fonética y en mi modesta traducción en el área de archivos del grupo comunidad de Toral en facebook para todos una plegaria en la que pedimos todos aquellos milagros que buscamos para nosotros mismos y para aquellos a quienes queremos para todos aquellos en círculos concéntricos a quienes queremos extender nuestra bendición y sobre todo sobre todo empezamos por expresar nuestra gratitud nuestra gratitud por absolutamente todo porque nada nos ha sido prometido que lo tendríamos ninguna de las cosas con que contamos de los recursos con que contamos de la vida de la salud del tiempo de la inteligencia nada nos ha sido prometido de regalo y sin embargo lo tenemos por consiguiente por cada cosa agradecemos de todo corazón y después pedimos y en eso consiste la pregaria de nuevo que nuestra pregaria Nishmat Kor Hay de hoy en nuestra pregaria Nishmat Kor Hay de hoy que yo la voy a recitar en hebreo dentro de unos pocos minutos y voy a invitar a todos a seguirla ya en la fonética o en la traducción cada uno de nosotros vamos a tener dos intenciones cada quien pone su cabaná su intención de que la plegaria se aplique a aquello que huye dentro de él como necesitado de brajá y de bendición todos juntos en este momento tan solemne y tan feliz tenemos en nuestra cabaná también las bendiciones que pidieron todos los protectores todos los protectores benditos de este libro de las siete mujeres profetas todos los que se esforzaron por hacer posible que yo estuviera sentado todo este último mes aquí lleno de libros y de computadoras abiertas sentado escribiendo para ustedes de modo que quiera aceptar nuestra plegaria acompañando la de mi amiga Aidee Flores que pidió ser protectora de este libro para dar mérito de salud y larga vida de luz divina para mí humildemente que no puedo no resonarlo y no pedir del mérito de este libro para bendición de larga vida de luz divina para ti y para mérito de Griselda Rosario que eleva su plegaria por armonía en la vida de sus hijos Kevin Hill y James Hill para Royce Figueroa para mérito de éxito en su trabajo y su sustento para Olga Kovacevic para mérito de salud del arma y cuerpo sustento y amor para Lorena para Lorena González para mérito de salud del alma mente y espíritu de su hijo Joaquín Lilio para Jeanette Reina para mérito de entendimiento y una buena vida para Ana Pizá para mérito de una vida buena y de paz para Ariana Levy para mérito de Pidion Nefesh para Oscar Martino para mérito ahí un segundo perdón para Oscar Martino para mérito de una vida buena y de paz de sus nietas Valentina Morena Mía Elena Martino y Emma Camila Martino para Abigail Fonseca para mérito de inteligencia y sabiduría para Brenda Rodríguez por gratitud de todo lo recibido de lo alto qué belleza para Rubén Méndez para mérito de una buena vida y de paz para Frida Reséndez para mérito de que su hijo Roberto Rodríguez sea amado y arriba y agradable entre los hombres y que todos noten que es Grey de Hashem y para mérito de que su hijo René Maldonado sea amado arriba y agradable entre los hombres y que todos noten que es Grey de Hashem para Gaby Romero para mérito de su hija Ana Karen Hernández por una vida buena y de paz para Cecilia Marfil para una vida buena y de paz para Griselda Rosario para mérito de anular efectos negativos de la vacuna para Daniel Sanz ver Manuela para bendición de encontrar la pareja de su vida para Uriel Mendoza Acuña para que Uriel y su familia integrada por Irma Urielito y Pablo Julio logren la armonía y la paz y para el éxito de los proyectos en Oloco el que se deberá compartir para Magda Graciela Solís Barbosa para la elevación del alma de su esposo César Rogelio Elizondo Garza para bendición de sus hijos Andrea y César Elizondo Solís para Liliana Isabel Rea para bendición de aprender y elevar su conciencia para compartir el bien con todo lo que hace para María Nelly Román Morales para que pueda recibir sus papeles de residencia en los Estados Unidos sin ninguna complicación con la voluntad de Hashem para Jesús Varela para mérito de éxito en sus negocios y así para todos aquellos a quienes nuestras almas bendicen os invito conmigo a hacer silencio durante algunos segundos y concentrarnos para que nuestra plegaria juntos con todas estas cabanón todas estas intenciones que ponemos en ella todas las intenciones que ponemos en nuestros corazones se eleven a lo alto y sean recibidas para bien con todas las intenciones en los corazones ¡Gracias por ver el video! 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 notaricón del nombre del mes Elul dice yo soy para mi amado y mi amado es para él primero yo soy para mi amado aún sin tener ninguna señal evidente de mi amado yo sé que hay mi amado y yo soy para mi amado de resultas de lo cual tengo la expectativa de que mi amado es para mí y estoy seguro de que eso se va a revelar cierto pero lo que hago y eso es lo que hacen nuestras siete mujeres profetas es empezar por yo soy para mi amado y me juego entero a eso y apuesto todo a eso porque quiero llegar al día de la creación del hombre el día de Rosh Hashanah siendo buen recipiente recipiente hábil de la porción que me toca a mí para la redención de todo este mundo para ser recipiente hábil de profecía en los términos en que estas mujeres nos enseñaron qué cosa es ser profeta Javerim Javerot muchísimas gracias por estar aquí conmigo muchísimas gracias por acompañarme en esta locura bendita y sagrada muchísimas gracias por ser este equipo precioso esta comunidad preciosa que va creciendo y que de verdad significamos un cambio estamos haciendo ese tikún y bendito sea todo modo en que cada uno de nosotros toma lo que aprendemos juntos y lo enseña y lo refleja y lo contagia en derredor que así seamos ser parte de ese club selecto de los conjurados de los constructores de la geulá de los constructores de redención sea lo que sea lo que nos quieran hacer creer desde afuera sabemos dónde estamos y qué estamos haciendo mi bendición mi brejá personal para todos y cada uno todas y cada una los que estamos aquí presentes y todo quien llegue a este video luego y se encuentre con estas palabras y halle que caramba de lo que estamos compartiendo hay algo que le dice algo a su corazón también y empieza a marchar también con nosotros que así sea Jaberín queridos mi brejá con todo Shalom 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 Muchísimas gracias Amén Amén Shalom Shalom Shalom